Buenos días a todos, buena semana, la verdad que una sorpresa acá porque llevo y tengo que hablar, pero bienvenidos a todas y a todos. Gracias por estar y acompañarnos. Ustedes saben que nosotros somos una mesa de funcionarias del poder ejecutivo y legislativo de la provincia y de los diferentes municipios y siempre estamos haciendo cosas porque, como dice nuestro eslogan, mujeres en marcha. Y esto de hoy es también un tema de mujeres en marcha porque tiene que ver con la fuerza que tenemos nosotros las mujeres. Y esto va más allá de los hombres y de todo. Pero el empoderamiento, chicas, la fuerza que tenemos. Cualquier cosa siempre estamos creando. Aparece algo o aparece una compañera y uno ya le habla, mira el emprendimiento y por qué no te ayudamos y por qué esta cosa y el otro. Y siempre estamos haciendo cosas. Y eso es muy importante. Es muy importante que nos ayudemos entre nosotros. Es muy importante que nos demos fuerza entre nosotros. Porque a veces tenemos compañeras que no tienen la posibilidad que tenemos nosotros. Hoy, por ejemplo, yo tengo esta posibilidad de hablar, de tener un micrófono. Entonces, transmitir las cosas, pero también desde otro lugar, de ayudar a la compañera a escucharle, de ayudar a que se anime a hacer un montón de cosas. La unión hace la fuerza. Y eso es lo que tenemos las mujeres. Las mujeres estamos todas unidas. Somos todas solidarias. Entonces, me parece fabuloso que haya muchísimas mujeres y muchas chicas del interior que vienen también a acompañarnos, como nuestro intendente de profundidad. Bienvenida. Y bueno, y todas las demás chicas, todas las chicas de nuestra mesa de mujeres. Así que lo más importante es que seguimos lanzando crédito para las emprendedoras. Son pequeños créditos, pero son pequeños créditos con un corazón inmenso, inmenso, inmenso. Porque es chiquito el crédito, pero te da muchísima fuerza para animarnos a hacer cosas. Nos animamos a hacer cosas y después a muy bajo interés, porque seguimos con el interés desde hace como cuatro años, ¿no? Sí, de 4%. Sí, de 4%, pero hace como 4... Desde 2010. No, 2010. Bueno, más todavía. Y reinteresante porque presentando pocas cosas pueden acceder al crédito que le da la posibilidad de tener un pequeño emprendimiento. O si no, por ahí hay chicas que necesitan para una peluquería, abrir una peluquería, un estudio jurídico o lo que sea. Chicas, las puertas de la mesa de mujeres siempre está abierta. CFI, CFI. Ah, y bueno, me olvidaba el CFI que el Consejo Federal de Inversiones que... Que yo represento. Claro, que yo represento. Que también hay crédito para, no solo para las mujeres emprendedoras, sino ya para las mujeres también que son empresarias. Son créditos de mayor porte y hay que presentar algunas cosas más, pero gracias a la CAMEN también que trabajamos en conjunto, el año pasado entregamos algo de 56 créditos, que es importante. Así que, bueno, chicas, acá estamos todas juntas, que eso es lo más importante, con muchísima fuerza. Yo vengo con toda la onda, pum, para arriba, parece que la lluvia me iluminó. Vea, viva. Como las plantas. Sí, más vale. Las plantas hoy están todas hermosas y bueno, nosotros también. Así que gracias, gracias chicas por venir. Gracias, Élida. Gracias, Élida, por todo lo que haces y todas las chicas, porque cada uno de su lugar pone el granito de arena para que nos consolidemos como mesa de mujeres. Así que gracias, chicas, y gracias por permitirme hablar. Bueno, la verdad que para un día tan lluvioso como hoy, tengo que agradecerles de corazón la presencia de todas ustedes, que se tomaron el trabajo de viajar desde muy tempranito, desde muchos lugares, para compartir hoy y recibir este crédito que no es nada más ni nada menos que una política de Estado que implementa el gobierno de la renovación desde el año 2010. El Banco de la Mujer Misionera, bueno, yo quiero saludar a esta mesa distinguida, no sé si el subsecretario de Salud Pública, Norberto Sotelo, que recién se suma a la presencia, saludar a todas las beneficiarias, a sus garantes, a las compañeras de la mesa, porque este banco de créditos de la mujer misionera surge de la mesa de mujeres funcionarias y legisladoras. Ustedes dirán, ¿por qué están tantas? Adelante. Somos nosotras, somos todas, todas las que están aquí acompañando la que demandan la necesidad y el Estado que siempre está presente, está atento a esas demandas y toma esas solicitudes, esas inquietudes que tiene la sociedad civil y las transforma en políticas públicas. Este momento es para justamente anunciar la apertura de la primera convocatoria adelantándonos al mes de la mujer, que comienza en marzo. Ahí habilitamos la inscripción el primero de marzo del 2019. Comenzamos nuevamente. Nuevamente comenzamos a recibir los proyectos de tantas mujeres que dio lugar a un programa que del equipo de la Subsecretaría de Comercio e Integración y apoyado por la política que lleva adelante la ministra Elida Vigo, dio lugar a Mujer Creativa. ¿Saben por qué? Porque es tan novedoso los proyectos que presentan. Hoy, conversando con alguna de las emprendedoras, me contaban qué emprendimiento iban a poner en marcha. Unas van a poner a fortalecer el emprendimiento que ya tienen. Panificación, licores artesanales, de frutas silvestres, autóctonas, misioneras. Y eso es muy valioso. Esa creatividad que tiene la mujer misionera hace que nos transmita a nosotros la fuerza para que sigamos apoyando y fortaleciendo. Y el gobierno está atento a esas demandas. Mucha gente joven. Acá también escuché una rebosadora, una máquina rebosadora de milanesas para generar comida saludable. Y yo digo, ¿y cómo es eso? Y sí, quiero comprarme una máquina porque yo hago milanesas y quiero mejorar. Quiero hacer, digamos, en mayor cantidad esas milanesas. Otra emprendedora que me comenta que está dedicada a la confección de ropas, de lencería, y que hace una gama impresionante para niños y para adultos. Y quiere comprarse una máquina para también mejorar y abrir su local en su propia casa. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Como dijo la arquitecta Viviana Rovira, que es nuestra coordinadora de la Mesa de Mujeres Funcionarias. Verónica, buenos días. Nuestra diputada nacional. Gracias, gracias, Verónica. ¿Qué nos dijo recién nuestra arquitecta, nuestra coordinadora de la Mesa de Mujeres Funcionarias? Este crédito viene para eso, para fortalecer y mejorar aquello que tienen. Y por eso nosotros hemos firmado convenios articulando acciones para fortalecer aquello que tenemos. Desde una institución sumamos al Consejo Federal de Inversiones, al Centro de Cómputo de la Provincia de Misiones, al Ministerio de Salud Pública, que está presente hoy nuestro subsecretario y a nuestro querido capacitador, doctor, doctor Pallés Monzón, que recorre la provincia llevando la necesidad que los emprendimientos gastronómicos lleven la mejora permanente de esa elaboración de alimentos artesanales. ¿Por qué? Porque nosotros debemos garantizar desde el Estado la inocuidad de los alimentos para poder comercializarlos. ¿Y qué nos aporta el Centro de Cómputos de la provincia? Nos aporta las herramientas de toda la tecnología para generar una comercialización virtual. Pero una vez que hayamos hecho los deberes, como nos indica el doctor Pallés Monzón, en lo que hace a elaboración artesanal de alimentos. Con educación, ahora es decisión política de nuestra Ministra de Cooperativas y Mutuales. Articular con el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, ¿para qué? Para ofrecerles a nuestras emprendedoras, a todas las emprendedoras de la provincia, la posibilidad de trabajar, de soñar con eso que quizás lo tienen ahí guardadito, la finalización de los estudios primarios y secundarios. Nosotros en las distintas capacitaciones hemos relevado esa demanda y ustedes saben que hay muchísimas que necesitan. Así que el Ministerio de Cultura y Educación va a aportar toda la información para que puedan seguir creciendo y finalizando sus estudios. Y después les digo una cosa, las emprendedoras no tienen techo. No tienen techo para seguir creciendo. Porque la creatividad que tienen, el empuje, la fuerza, como dijo la arquitecta Viviana Rovira, no las para nadie. Así que, como dice nuestro conductor, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, si lo podés soñar, lo podés hacer. Así que muchísimas gracias. Felicitaciones a todas las beneficiarias que hoy van a recibir sus cheques y a todas las compañeras de la mesa, a toda esta distinguida mesa por acompañarnos, por estar hoy aquí celebrando este anuncio de la apertura de la convocatoria de 2019 del Banco de la Mujer Misionera. Muchísimas gracias a todas las mujeres con distintas acciones, conquistas, propuestas para todas. Pero lo más importante, lo más importante yo creo que es que agradecer también a todas las organizaciones que estuvieron trabajando, no dejaron un solo día desde entonces en hacer llevar acciones para destacar el papel de las mujeres. También agradezco a las intendentes, tenemos un desafío que nos propuso el gobernador Pasalacua hace dos años atrás, desde la localidad de Santo Pipó, que hicimos un gran acto del 8 de marzo, que por lo menos el 50% de los municipios debería estar dirigido por una mujer intendente. Es el todo desde entonces. Las mujeres siempre estuvieron en la construcción de la historia, lo que pasa es que no se cuenta. Entonces también apelamos y agradecemos muchísimo a todos los periodistas que hoy nos están acompañando y les pedimos que difundan las miles, miles y una cosas que hacen las mujeres de todos los ámbitos de la sociedad. Es impresionante, impresionante. Entonces por eso una de las cosas fundamentales que nosotros nos propusimos en la mesa es justamente que se pueda lograr la independencia económica, lo primero que hay que hacer. Por eso este tesón, este trabajo que vinimos haciendo ya de antes, no solamente del 2010. Ya por allá cuando estaba de gobernador, creo que en el 2005 con Carlos Rovira, nos inventamos el ProMujer, que fue una lluviarada de mujeres, una lluviarada realmente, fue una cosa tremenda. Entonces algunos lo vieron mal, porque como las mujeres van a ser, nunca habían tenido ninguna posibilidad, las mujeres en masa, no digo que no puedan sacar un crédito en un banco, pero tenés tantos requisitos que nos sirven, por ejemplo, para todas estas emprendedoras que todos los años, en multitudes, se capacitan a través del programa de capacitación de Lesión Emprender que dirige Disma Comper. Es impresionante, todas, cada una si se mira hacia adentro, si se para un minutito en su actividad, va a ver que en todos estos años, cada mujer de la provincia de Misiones es diferente, es diferente, y esa es la que nosotros necesitamos que vaya al frente. Yo quiero agradecer a todas las organizaciones, a la 8 de marzo, que dirige allá a la Glinka, a las chicas que tienen las distintas fundaciones, el Sacra, mi Sacra, que viene hace 30 y pico de años, cuando yo era joven, lo comenzamos, y que puso en marcha la jubilación de amas de casa, y yo creo que ahí fue la primera explosión de las mujeres en la provincia de Misiones. Estamos primeras, la provincia de Misiones está primera delante, lo que pasa es que tenemos mala prensa. Les quiero pedir a los periodistas, tienen que difundir todas las cosas que nosotros hemos logrado. La Lucha 137, que impide, que impide que ningún varón se abuse de una mujer, porque va preso, chicas, va preso, no tengan miedo, va preso, preso porque esa no es la conducta que nos ha enseñado nuestra tradición latinoamericana, cristiana, de origen cristiano. No hagas a los demás lo que no quieren que te hagan, el bien común, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres siempre tenemos misiones, por eso también somos misioneras con misión. La misión de construir, de modelar una sociedad diferente, donde podemos estar a la par, a la par mujer, varón, varón, mujer, mujer, varón, o varón, mujer, mujer, varón, etcétera. Entonces, yo creo que este año es una gran oportunidad. Y para mostrar a las mujeres, yo lo que les pido es que este crédito, este crédito que es como un, ¿cómo podríamos decir? Es como, no quiero decir un ponchito porque siempre nosotros tenemos tanto calor que más vale. Creo que es como una lluvia, como esta lluvia que hoy, cada vez que vamos a hacer algún acto, siempre tenemos la lluvia, pero ¿vieron? Para. Yo digo, para en el momento, justo, para que ninguna de las mujeres deje de poder concurrir. Nosotros, con el crédito del Banco de la Mujer, más el crédito del CFI, que no es cualquier crédito. Eso fue posible porque Viviana Rovira es la representante ante el Consejo Federal de Inversiones de la Argentina, que está integrado por fondos de las distintas provincias. Por primera vez, hay un fondo específico, gracias a Viviana, un fondo específico para otorgar créditos a muy bajas tasas también, para la mejor millonaria. De todo tipo. Y si quiere algo más, quiere algo más, porque este creo que va hasta 50 mil pesos. Si quiere algo más, también puede acceder, tendrá nuevos requisitos. Y también nosotros, en esa canasta de productos financieros, para que ninguna mujer deje de plantearse la posibilidad de su independencia económica, también convocamos a través de ADEME, la Agencia de Desarrollo de Misiones, que viene de muchos años atrás, de la gestión, de la renovación, también convocamos a través de Susel Baider, la licenciada Susel Baider, que hoy no pudo estar compartiendo con nosotros, también nos acompaña para promover cómo constituir los créditos, cómo capacitarse para ser una buena comerciante, cómo presentar todos los productos de los que se hacen. Entonces, nosotros, este año 2019, que es el año de la igualdad entre varones y mujeres de misiones, que tenemos la ley de paridad, las mujeres avanzamos por misiones, con la misión de hacer una misión más justa, más libre, más independiente, y llena de oportunidades. Entonces, en ese sentido, el primero de marzo, todos los, digamos así, los métodos que nosotros fuimos implementando desde el 2010 con respecto al Banco de la Mujer, se ponen en marcha, se dispara dentro de la página de la Expo Mujer, ustedes pueden acceder al formulario. Y lo que yo les quiero pedir, queridas hermanas, es que no sea solamente para ustedes, que se fijen, porque un ama de casa a lo mejor desea, quiere comprar algo que le hace falta, y que, bueno, no tiene plata para el marido, o quiere mandar a su hija a estudiar, y le parece que no le va a alcanzar para hacer alguna carrera superior. Hay muchas instituciones educativas que están distribuidas en toda la provincia, porque nosotros, gracias a Dios, como un capital central del movimiento de la provincia de Misiones, es el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esa es otra de las características del gobierno de la renovación, que pone en valor la necesidad del conocimiento. Entonces, ahora hasta podemos luchar contra los insecticidas, contra los pesticidas, porque hasta se están elaborando insumos biotecnológicos para que nuestras plantas se produzcan con sanidad, con seguridad alimentaria. Entonces, cuando yo empecé como Ministra de Acción Cooperativa, me encontré con que solamente el 15% de los alimentos que nosotros consumíamos en esta provincia eran producidos en Misiones. Yo creo que eso hemos ido cambiando, pero eso tampoco estamos midiendo. Así que también vamos a pedir a los organismos que hacen las cuentas sobre el movimiento económico de la provincia que empiece a cambiar, que incorpore nuevos criterios. Hay que saber cuántas mujeres tienen títulos universitarios, cuántas tienen títulos de nivel superior, cuántas necesitan al terminar la primaria, la secundaria, y nosotros por eso constituimos esta mesa. Porque queremos que cada mujer que está ocupando un lugar como funcionaria del gobierno de la provincia de Misiones, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial, o a nivel municipal, ponga por delante la política hacia la mujer. La mujer misionera va a transformar a la provincia y se tiene que constituir en un ejemplo, en un ejemplo, en un ejemplo para el resto del país. Todas las cosas que hemos hecho. Ya las mujeres ya no lloran más. Y si siguen habiendo violencias, y si siguen habiendo situaciones, tienen que saber que ellas no están más solas. Ya no están más solas. Están todos los organismos del Estado provincial para abrazarla, para respaldarla, para ayudarla. Estos créditos del Banco de la Mujer, quiero decirles que tenemos un fondo muy importante. ¿Saben por qué? Por supuesto, primero que nada, le agradezco al gobernador Hugo Mario Pazalacua que siempre nos respalda. Hace unas tres semanas atrás tuve la oportunidad de conversar con él y él me dijo, está listo el Banco de la Mujer. Y nuevamente nos puso dinero para que nosotros no paremos con el crédito. Pero además, quiero decirles que el nivel de recuperación de los créditos supera ampliamente el 85%. Agradezco también a la gente de Bufay, a las chicas de Bufay que están trabajando porque ellos son los que les ayudan a todas las que necesitan ese crédito a que si tienen alguna dificultad ellos les van a ayudar a resolver. Nadie puede quedar parado. Yo creo que las mujeres tenemos una misión que es la misión de llevar adelante a la provincia de Misiones creando nuevas relaciones sociales basadas en el amor, en el trabajo, en la confianza, en la organización. Ustedes pueden destinar estos créditos también para seguir estudiando. No se olviden de eso. Pueden seguir estudiando. El estudio mejora la calidad de vida. Pero siempre primero hay que ser independiente económicamente para que nadie te condicione. Entonces, todo este equipo, porque tendría que decirles, tendría que decirles qué cosas hay en cada lugar. Es más, vamos a acompañar todo el trabajo que se está haciendo para alcanzar los índices que se ha propuesto el Ministerio de Salud Pública, que agradecemos todos los aportes y colaboraciones. Le decimos al subsecretario que es una mesa de mujeres que por eso no lo hemos hecho sentar acá con nosotros. también lo veo a Cacho Pineda que es un es un dirigente de muchos años, lo conozco de cuando éramos concejales, ambos enfrentados en esa época, pero ahora estamos en la renovación los dos y nosotros con el apoyo de Cacho y del doctor Pichic hemos podido participar en reuniones del Paz convocando a miles de mujeres en la provincia, en el interior de la provincia de Misiones y acá tenemos que ir para adelante. Hoy nosotros entregamos créditos, 23 créditos que suman la cantidad de casi 700.000 pesos. Esto es parte de la gestión 2008. Aún nos queda una colita del... 2018, perdón. Lo que les quería decir es que el primero de marzo empezamos la convocatoria 2019 porque nosotros queremos que ese 2019 el 15 de abril estemos entregando los primeros créditos. Así que un abrazo para todos, muchas felicidades y a discutir, a discutir Mujeres en Marcha transformando, siguiendo y cumpliendo la provincia de Misiones. Un placer.